Vamos a hablar de una película recién estrenada terrible, terrible, pero excelente. La película viene con su nombre en inglés, que sería Hereditario, traducido al castellano en inglés, Heredity. Esta película es de terror, de suspenso, de terror psicológico, tiene escenas muy fuertes. Es una película tremenda, terrible, pero como dije hoy, excelente. Muy fuerte, muy intensa, tiene ingredientes que tienen que ver con el terror a la antigua, pero también con el terror psicológico. Y está sostenida por excelentes actores. Es cine independiente, no tiene efectos especiales espectaculares, pero sí tiene unos actores que con sus expresiones, con las expresiones de sus caras, nos van narrando una historia que nos pone los pelos de punta. La historia, el argumento es una familia que a partir de la muerte de la abuela, la abuela materna, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Pero eso es un detalle de todo lo que pasa. Los actores son brillantes, pero además están muy bien dirigidos. Hay escenas que solamente se apoyan, y durante muchos segundos, en las expresiones de las caras. Y todas las expresiones de las caras nos narran el terror, la desesperación, la locura, el miedo, el hastío. La película es fuerte, tiene escenas duras que nos hacen taparnos la boca o tocarnos el corazón porque realmente sacudan. Y los actores, como ya dije, nos llevan de la mano por esta película de terror muy, muy bien hecha. Como he nombrado varias veces a los actores, les voy a contar quiénes son. La protagonista es Toni Collette. Hace de mamá y es la misma actriz que, por ejemplo, trabajó en aquella película tan recordada que se llama Sexto Sentido. La mamá del nene que veía gente muerta. Esa actriz es la que ahora nos hace emocionar, aterrorizar, enojar. Nos deja con la boca abierta. El otro actor que le sigue en importancia es Alex Wolfe. Es su hijo mayor. Este chico ha trabajado en Shumanji en la selva, en Mi gran boda griega 2, en Dahmer, que es una que hemos comentado acá. Aquí hace el papel de un menor de edad y es llamativo porque él tenía 23 años cuando rodó esta película. Y hace un papel de un menor de edad que está todavía en lo que nosotros llamaríamos la secundaria. Este chico también nos pone los pelos de punta con sus expresiones. La angustia, la desesperación, el miedo, la tristeza. Todo lo refleja con su cara, con su expresión. Sin necesidad de mucho más. Y el otro actor que se destaca es Gabriel Byrne. A este lo conocemos. Este es el papá. Ha trabajado en la máscara de hierro, en estigmas, en el barco fantasma. Bueno, es muy conocido. Y en este caso tiene un papel, digamos es el tercero en importancia. Pero justamente su papel nos muestra el hastío, la tristeza, el hartazgo y también la paciencia de alguien que quiere seguir sosteniendo a su familia en medio de todo este caos que viven a lo largo de la película. Muy perturbadora. El otro personaje es un personaje perturbador. Se llama Charlie y les va a pasar lo mismo que a mí. En un principio no sabemos si es nena o varón. Lo curioso es que está protagonizado por una actriz que en ese momento tenía 18 años. Pero ella interpreta a una niña de 13. Es una película terrible. Terrible. Nos lleva al horror, al terror, a todo. Excelente, excelente. Un excelente ejemplo del cine independiente. Si podemos hacerle alguna observación es que hacia el final realmente nos va llevando a una espiral que no sabemos dónde termina. Y de pronto, tal vez, no la vamos a spoilear, pero tal vez el último minuto o los últimos dos minutos de la película, tal vez estuvieron de más. Ya me dirán cuando la vean. Muy buena. No la vean de noche. Es mi recomendación. Gracias por ver el video.